Con Majes. Estoy seguro que todo se puede hacer porque la tecnología moderna permite que los cultivos utilicen cada vez menos agua. Y haciendo bien las cosas en Majes, evitamos la evaporación del agua que se transporta por canales y podemos utilizar mucha más agua. Y al mismo tiempo darle a espinar una reserva de agua con dos o tres represas importantes. Presidente, permítame preguntarle temas electorales. ¿Usted cómo está viendo este proceso electoral municipal? ¿Usted cree que estos audios que se están difundiendo de alguna u otra manera están entropeciendo el sistema democrático, la libre elección? En absoluto. Yo veo las cosas positivas y la elección se va a realizar el 3 de octubre. De todas maneras, ayer he escuchado cuidadosamente a todos los candidatos dar sus puntos de vista. Yo no soy de los que creen que no han dicho nada. Francamente, ha habido ideas concretas sobre reducción del número de flotas, reducción de las licencias, aumento de los corredores, extensión del tren eléctrico. También, también, también. Usted va a Nueva York o a París y verá helicópteros de la policía surcando el cielo y comunicándose con los patrulleros y que les permiten, de esa manera, ubicar rápidamente a los delincuentes. No es un sueño. Lo que pasa es que aquí tomamos a broma cualquier cosa. Inclusive, un señor ambientalista dijo algo que me pareció excelente. Lima es la ciudad más plana del mundo. No tiene un cerro al medio. Es la ciudad ideal para la bicicleta porque aquí no llueve. La diferencia entre verano e invierno casi ni existe. Entonces, es la ciudad ideal para la bicicleta. Por lo menos, eso se dijo, ¿no? Claro, pero si me preguntan por el tema de los aulas, de los objetos que están apareciendo, es que no entorpecen justamente la población de la población. En absoluto. Y déjeme decir una cosa. En política, como en el deporte, el golpe bajo beneficia al que lo recibe. ¿Usted cree que el golpe bajo le está siendo beneficiado? ¿Por qué ella va a denunciar, por ejemplo, desde el Consejo de la Presa Peruana a quienes están siendo un grupo a través de los medios de estos aulas? Tienen que hacerlo porque han ido a piratear en la puerta de su casa. No faltan manos malmadas. Y cualquier electricista o técnico electrónico puede hacer esa maldad. Pero déjeme decirle lo que he aprendido en mi vida política, y siempre me lo decía Fernando Belabunde. El golpe bajo beneficia al que lo recibe. ¿Han querido darle un golpe bajo a esa candidata? Bueno, pues van a ver que le están haciendo un favor. Podría, este, vincularme a una semana.